Nosotros estamos detectando en los últimos años que el crecimiento es exponencial, o sea, se está disparando en todos los niveles en lugares diferentes, en diferentes climas, en diferentes ecosistemas, en diferentes culturas, y en cada uno de los lugares nosotros estamos viendo que realmente es un movimiento que es exponencial. En cada lugar se trabaja de manera autónoma, pero cada vez hay más cantidad de gente. Estamos desarrollando algo que estamos viendo ni bien así al nivel solo muy superficial, y todavía nos queda un montón de cosas debajo por investigar y por trabajar. Y la permacultura nos está permitiendo construir el mundo que realmente queremos.